Si uno analiza al rival, normalmente el rival, casi todos los partidos que hemos visto, o todos los partidos, tiene el control de la pelota y es su fuerte. Después, obviamente que siempre uno intenta jugar, pero sabemos que el rival tiene jerarquía y que el rival juega a esa situación. Entonces, no es que nos faltó, sino que también el rival juega y juega bien. Y nosotros, por momentos, nos costó, creo que hubo, después del gol hubo 10, 15 minutos nuestros y a partir de ahí ellos se soltaron mucho más, encontraron espacio. Y después, en el primer tiempo, termina nuevamente con nosotros en mejor posición. Si no ganás, siempre te falta algo, eso está claro. Entonces, a partir de ahí, se termina el análisis. Mirá, la lluvia, obviamente, que estaba pesada en la cancha. También creo que nosotros, con la segunda pelota, generábamos, sobre todo en el primer tiempo, se veía que tanto Javier como Norro ganaban esa segunda pelota, generaban, y nos resultaba mucho más rápido y más cómodo llegar a ese lugar. Creo que la lluvia, obviamente que a medida que fue pasando el partido, fluyó mucho más. Después, el análisis del partido próximo, mirá, en principio tenemos, es muy extraño, tenemos vacaciones, tenemos pertenporada, y después tenemos un partido que será totalmente, no sé si será diferente, pero sí será igual de difícil, complicado, y nunca vamos a bajar los brazos y menos perder las esperanzas de que esta serie la podamos ganar. La verdad, sinceramente, nos ha pasado con Mineiro, nos ha pasado con Libertad, de local y de visitante. No puedo decir mucho más que eso, porque entiendo que siempre, y pasa en todos lados, siempre el más grande siempre tiene un costado de favoritismo, y luchamos contra eso, nada más que eso, no otra cosa. ¿Por qué? La segunda pregunta. Sobre los jugadores de... Ah, el tiempo. Es parte de lo del arbitraje, o sea, no es mucho más que eso. El arbitraje permite, el arbitraje deja, sobre todo, siempre deja al más poderoso, y trata al más poderoso de una manera, y lo trata de otra, al otro equipo. Creo que esas situaciones son... Lamentablemente son normales, no son correctas, pero son normales, es parte del fútbol, convivimos dentro del fútbol, no corresponde, es una situación despectiva de parte de los arbitrajes. Tratar de una manera y tratar de otra muy diferente y muy agresiva al resto, pero es parte de lo que vivimos en el fútbol. Creo que lamentablemente, como dije recién, estamos acostumbrados.